... Queremos invitar al señor José Luis Ramírez Campo Verde, presidente de la Junta Parroquial de Villamaría, quien va a realizar el ofrecimiento del acto. Muy buenas noches, distinguidas autoridades, invitadas, bellísimas reinas, señoras y señores aquí presentes en esta noche. Gracias en primer lugar por haber venido a participar de estas festividades en las cuales Villamaría cumple un año más de emancipación política. 14 años que la hacen a la parroquia de Villamaría por su ubicación geográfica y porque yo la he catalogado así a nivel provincial, por su nombre bendito como la reina del altiflán orense. Eso es Villamaría, compañeros, la tierra de Luis y Pedro Pamba, la tierra de los Astudinos y otros más que vinieron y se asentaron en este bello rincón de la patria para así, de esa manera hacer una parroquia de historia, una parroquia de buenas costumbres, una parroquia de cultura. Una vez más, les digo muchas gracias, compañeros, y les damos la bienvenida porque sé que consigo traen la algarabía, las ganas de disfrutar de esta fiesta, pero también traen el respeto a los demás. Bienvenidos y muchas gracias, compañeros. Desde la belleza, el evento grande que todos ustedes han venido a apreciar y observar y aplaudir, desde luego, queremos presentar al opening del evento. En este caso está a cargo del grupo de Luxe Dance, finalistas del Dance Show del Oro 2011, quienes acompañarán a las candidatas y a la reina saliente, Nathalie Primera, en su primera presentación en traje de coreografía. Les recordamos que esta presentación en traje de coreografía no es calificada, por eso no se ha dado a conocer los nombres del jurado calificador. Ahora sí, pues entonces, recibamos con un fuerte aplauso al opening. La danza es el arte de hacer música con el cuerpo. Deluxe Dance. ¡Gracias! 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 Porque llevamos el ritmo en la sangre Y la danza es nuestra pasión Somos Paulette Elanel Erika Mayeli Yasmil Yamilia Leonela Geraldine Caterin Estefanía Sarita Paul Andrea ¡The Lux Dance! 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 Muy buenas noches, distinguidas autoridades, miembros del jurado y público presente. Mi nombre es Hilda María Soto Guerrero, cuento con 16 años de edad. Es un gran orgullo para mí en esta noche poder representar al Club de Damas Solidarias de la Parroquia de Bella María, porque detrás de una gran familia hay una gran mujer, gracias. Mi nombre es PINSA María Soto Guerrero, que representa al Comité de Damas Solidarias de la Parroquia de Bella María. Ella cuenta con 16 años de edad. Su estatura, 1 metro 56 centímetros, sus venidas, 84, 60, 86. Su color preferido es el rojo, sus ojos de color miel, su signo zodiacal, Aries. Actualmente cursa el primer año de bachillerato en el colegio técnico Marcabelí. Su pasatiempo, escuchar música y dedicarse a la lectura. Admira a Dios y a sus padres por el esfuerzo diario y el buen ejemplo que siempre le dan. Ella nos da un mensaje, dice para expresar mis sentimientos de consideración a esta noble comunidad y resaltar el nombre muy grande que cumple la mujer como madre, como esposa, como hija, como funcionaria, como reina y el compromiso de velar por la niñez y el adulto mayor para quienes dedicará todo su esfuerzo. Damas y caballeros, ella es la candidata número uno, la señorita Hilda María Soto Guerrero. Fuertes los aplausos. Asimismo, damos la bienvenida a la candidata número dos. Amistad, estudia de los valores que nos unen todos por esto, con gran familia y afecto. Presidenta, mi cordial saludo y bienvenida. Soy Natalia Gisela Eras Aguilar y con orgullo represento a la Junta Administradora de Agua Potable de Villamaría. La señorita Natalia Gisela Eras Aguilar, represento a la Junta Administradora de Agua Potable de Villamaría, junto a los 16 años, en la subvenida, 90, 60, 90, Tiene el número 61 de pintura, sus ojos de color cafés, su signo libra, su mamá tiempo escucha música y de él. Y dura el primer año de la ciudad de Juan Vicente Ángel Vídez del Cantón Malesa. Admira al Ser Supremo por darnos la libertad para vivir en este maravilloso mundo y a sus queridos padres por ser la fuente de inspiración para arruinarse como ser humano en esta sociedad. Su mensaje. Con beneplácito y gran cariño a mi linda gente de mi querida parroquia de Beña María, más conocida como la reina del altiplano lense, que este aniversario de emancipación política nos sirva para aburrar esfuerzos y con un solo puño, hombres y mujeres, luchadores, nos dediquemos con amor, respeto y solidaridad a buscar mejores días y de esta manera dejar ejemplo de trabajo para quienes queremos el progreso y bienestar de nuestra tierra. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para Natalia Gisela Heras Aguilar. Asimismo le damos la bienvenida a la candidata número tres. Hoy que celebramos nuestro décimo cuarto aniversario, nos siento muy orgullosa de estar participando a ser reina de mi queridísima parroquia. Soy Yaritza Lisbeth Apolo Encalada, cuento con 18 años de edad y represento a mi queridísima Ciudadela Central, Beña María. Gracias. Buenaventura es Yaritza Lisbeth Apolo Encalada, representa a la Ciudadela Central de Beña María. Cuenta con 18 años de edad, sus medidas 90, 60, 85, su estatura 1 metro 59 centímetros, su color preferido es el rojo de signo Virgo, sus ojos de color café claro. Su pasatiempo es escuchar música y leer las obras de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Actualmente estudia cosmetología en la Academia Ferrat Soto, personaje que admira a Dios, creador de todo lo existente y a sus padres. Su mensaje es que mantengamos la unión entre todos los habitantes de la parroquia para seguir trabajando por el adelanto de la misma. Damas y caballeros, la señorita Yaritza Lisbeth Apolo Encalada representa a la Ciudadela Central de Beña María. Fuerte los aplausos. ¡Aplausos! Bueno, las barras ya se están poniendo pilas, ¿verdad? Ya están entrando en calor, entonces queremos escuchar, a ver, ¿dónde está la barra de Ilga María Soto? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Dónde está la barra de Natalia? ¡Aplausos! ¿Y la barra de Yaritza Lisbeth? ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora sí, unamos las tres barras y les damos un fuerte aplauso a nuestras tres bellísimas camisetas y les vamos a hacer un paseo más por este escenario para irse a preparar nuevamente para la siguiente presentación que será el traje de gala. Les damos entonces un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y damas y caballeros, lo que no puede faltar en un certamen de belleza también es la parte artística, ¿no? Damas y caballeros, damosle un fuerte aplauso, damosle la bienvenida a la que se sienta en tu casa, al romántico de todos los tiempos, ¡Wilmer Sotamayor! ¡Nunca antes me había enamorado! ¡Gracias! 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 jamás, aunque pasa el tiempo y nadie los hace olvidar. Ahora, yo sé que vives sola con alguien que te ama, pero tú no sientes lo mismo. Ya ves ahora, ese es el precio de tu capricho, me lastimaste, pero ahora eres tú, la que vivirá, mientras mi Dios me ahorita, me sorprende, amando a quien me ama. Ya ves ahora, yo sé que vives sola, soñando en las noches, ¿Quién soy yo? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu cama? Y en la oscura parte del amor, es en mi pasión. Acariciar mi piel, tu ser y ser, más un beso rompe tu concentración. Y en la oscura parte del amor, es en mi pasión. Acariciar mi piel, tu ser y ser, más un beso rompe tu concentración. Acariciar mi piel, tu ser, más un beso rompe tu concentración. ¡Vamos a cantar este domingo! La última tarea o el último examen que tiene el jurado calificador Voy una vez más a dar a conocer quiénes son los miembros del jurado calificador El sargento segundo Víctor Grata, jefe encargado de la policía en el Cantón Balsas La licenciada Lourdes Blasio, comisaria nacional del Cantón Balsas Y el sargento segundo Diego Guevara del grupo de caballería invitado número 4 Jóvenes Cordero Un fuerte aplauso para ellos que tienen la difícil tarea Inmediatamente de hacer la presentación en traje de gala y responder la pregunta respectiva Ellos harán su calificación y le entregarán pues el documento al señor abogado John Cabrera D'Ávila Los darios públicos del Cantón Balsas para que realice la sumatoria de puntos Ahora sí, damas y caballeros, estamos listos entonces para dar la bienvenida a estas tres bellísimas participantes En traje de gala Recibamos con un fuerte aplauso a la candidata número uno, la señorita Hilda María Soto Guerrero ¡Fuertos aplausos! La señorita Hilda María Soto Guerrero Ella representa el Comité de Damas Solidarias de la Parroquia Bellamaría Ella nos luce un emociivo traje Por esta noche de elegancia y colorido Es un hermoso vestido de color rojo Que han sido confestionados en cera y chipón Adornado, Gostina, Pelería Roja Shakira y Nestejuelas Plateana Lo que le da un toque de elegancia a este vestido Que luce en la bellísima linda María Soto Guerrero Fuertes los aplausos, ella representa al Comité de Damas Solidarias de la Parroquia Bella María Ese vestido ha sido diseñado y confeccionado por la señora Janet Peláez De la ciudad de Marcavelí Así mismo damos la bienvenida a la candidata número 2, la señorita Natalia Gisela Heras Aguilar Ella representa a la funda administradora de agua potable de la Parroquia, Peña María Este encantador clave que lleva Natalia Está formado por dos piezas en color amarillo Un corabado amado con cina pedería y lentejuelas doradas Este elegante vestido que nos modela nuestra bella candidata Está confeccionado en un elegante concepto En sus coches en la parte delantera Su monta almohada con la cadera en dos camas Y una séssica aventura en el lado izquierdo Lo que resalta la tercera figura de Nestejuelas Además complementa el daño Y bella zapatilla dorada Con un vino acabado en pedería Que hace el vuelo de sus bellismos accesorios Resaltando su belleza Este traje muy esclado y confeccionado Con la señora Arti Carrionte De la ciudad de Machado Señoras y señores Esta Natalia Gisela Heras Aguilar Representa la funda administradora de agua potableenedora Vamos a dar la bienvenida a la candidata número 3 La señorita Yarintza Lisbeth Apolo Engalada Los aplausos para dar la bienvenida a Yarintza Lisbeth Apolo Engalada que representa a la ciudadela central de Bella María El vestido que luce Yarintza Lisbeth Ha diseñado en organza luminosa de color rojo Su corset en guipiur adornada con pedrería fina en chakiras y lentecuelas En la falda de corta sirena y trapeada elegantemente destacan unos canotillos en forma de cadena y volantes en forma vertical sobre la media campana que le alza en la figura de la bella candidata Este traje ha sido diseñado y confeccionado por la señora Carmita Ordóñez Damas y caballeros, Yarintza Lisbeth Apolo Engalada representa a la ciudadela central de Bella María ¡Gracias! 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 Formular las preguntas de rigor a la candidata número uno, la señorita Hilda María Soto Guerrero. Ella representa el grupo de damas solidarias de Bella María. Y le vamos a formular la pregunta correspondiente para que se dirija hacia ustedes. Hilda, ¿cuál crees tú del valor moral más importante en nuestra sociedad? El amor nos ayuda a ser felices, a transformar la virtud de libertad. Nos convierte en seres apasionados y capaces de convertir la tristeza en alegría. Un ejemplo claro de ello es el amor de nuestro Dios que nos dio la vida. Mi madre que me dio el ser y la alegría de compartir esta maravillosa experiencia en esta noche con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para la Isla María Soto Guerrero. Asimismo invitamos a la señorita Natalia Quisela Heras Aguilán. Ella representa la Junta Administradora de Agua Potable de Doña María. Natalia, ¿qué opinas de los valores orales, especialmente de la honestidad? Los valores que los seres humanos tenemos son muchos. Podemos decir que la honestidad es la más valiosa y sincera por nosotros mismos. Nosotros mismos en nuestros asesinos ganaremos respeto, amigos, familia. Y de esta manera aprovecho e invito a la juventud de mi querida parroquia a practicar este lindo valor sin mirar raza, color, religión y condición social. Y de esta manera, para el tercer ejemplo, para las futuras generaciones. ¡Mil gracias! ¡Gracias! El primer mensaje de Natalia Quisela Heras Aguilán. Ella representa la Junta Administradora de Agua Potable de Doña María. Y por último, le formulamos la pregunta a Yaritza Lisbeth Apolo Encalada, representando a la Ciudadela Central. Yaritza, ¿cómo debemos fomentar el respeto en nuestros semejantes? Me parece una pregunta muy interesante, que nos ayuda a recuperar los derechos, como por ejemplo, el respeto y enseñarnos los derechos. ¡Gracias! 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 Enseñarnos a entre la iglesia a aceptarnos tal cual somos. con defectos y víctimas, de esta manera vivir en una sociedad justa y trabajar juntos por mi bellísima parroquia, Bella María. Gracias. Bien, ha sido el mensaje de Yaritza, Miguel, con la encalada. Gracias por los aplausos para este rambiguete de belleza. Fuerte el aplauso. Para todas. Ahora sí, esperemos pues el resultado del jurado calificador. Invitamos a las candidatas a realizar un último, decirle por esta pasarela, el grupo, para que reciban el aplauso cariñoso del público de Bella Amarilla. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nos despedimos con un fuerte aplauso a la candidata número uno, Isla María Soto Guerrero. Fuentes los aplausos. Igualmente, con un aplauso fuerte, despedimos a Natalia Gisela Heras Aguilar. Por último, a Yariza Lisbeth Apolo Encalada. Ahora sí, pues, invitamos al señor notario público del Cantón Balsas, al abogado John Cabrera Dávila, para que, pues, recoja las calificaciones del jurado calificador. Agradecerles también a los tres integrantes del jurado calificador. Sé que es una tarea muy difícil, comprometedora, pero lo han hecho y lo están haciendo con absoluta responsabilidad. Muchísimas gracias a ellos y un fuerte aplauso para el jurado calificador también. A la bellísima reina de Bella María. Ella nos va a dar su mensaje de despedida. Hasta este momento, todavía sigue siendo reina de Bella María. Damas y caballeros, invitémosle un fuerte aplauso a Nathalie Mocharramil, reina saliente de Bella María. Acaba destacar que ella, en esta noche, va a donar la corona para la reina y la corona para la virreina de la parroquia. Aplauso a Nathalie, primera reina saliente de Bella María. En la vida de la familia y en los pueblos, la mujer juega un rol fundamental. Se puede decir que el grado de evolución al que ha llegado la sociedad se debe al aporte que directa o indirectamente hemos dado a las mujeres, ya sea como profesionales o como madres. Y la belleza espiritual y física de las mujeres en nuestra tierra ha sido fielmente representada en que después de la mesa y voto de un pueblo, hemos tendido el honor de merecer su útil mandato. Como ex-reina y como mujer, queda elevado un mensaje a todas las mujeres, de manera muy especial a la madre, conductora permanente de la sociedad, ya que en sus manos está el futuro de la patria. A ti mujer, que estás en la base de todas las civilizaciones, porque como mujeres debemos de llenarnos de sabiduría y de amor, para poder guiar a nuestros hijos en la cultura. Es necesario que hagamos conciencia de la familia en la escuela de lo mismo. Por lo tanto, hay que aprender durante toda la vida a ser más personas. Y agradecimiento a los señores de la Fonda Paraguay, a mis amigas y amigos, al señor alcalde del Campón Marzas, Silmero Maldonado. Y un agradecimiento especial para los padres por el apoyo invitado durante mi bañada. ¡Gracias! Ha sido el mensaje de despedida de Nathalie Mocha Ramírez. María Soto Guerrero. Así mismo le damos un fuerte aplauso a Nathalie Gisela Heras Aguilar. De igual manera le damos la bienvenida a Yaritza Lisbeth Apolo Encalada. ¡Gracias! Mientras tanto ya están preparando detalles. El grupo cuadrón 138 está preparando todos los detalles. Instalando sus equipos para luego de la premiación, la coronación, hacer su intervención artística. Bien, damas y caballeros, tenemos ya el resultado del jurado calificador. Llamamos a la señorita... ...Rosario Rey, señorita Municipalidad del Cantón Balsas, para que siga la banda consagratoria a la señorita Junta Parroquial. En quien ha recaído la dignidad, por favor, la señorita dará un paso al frente, ¿no? Damas y caballeros, la señorita Junta Parroquial de Bella María para el periodo 2011-2012 es la señorita Natalia Eras. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ...Para que siga la banda consagratoria a la reina de Bella María. Y así mismo al señor José Luis Ramírez Campo Verde, para que siga la banda a la nueva reina de Bella María. El señor Luis Ramírez Campo Verde, presidente de la Junta Parroquial, para que siga la banda consagratoria a la nueva soberana de Bella María para el periodo 2011-2012. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Damas y caballeros, al momento que dé a conocer quién es la nueva virreina de Bella María, automáticamente sabremos quién es la reina. ¡Fuerte los aplausos! Damas y caballeros, la nueva virreina de Bella María es la señorita Yaritza Apele. ¡Fuerte los aplausos! 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 De igual manera invitamos a la señorita Karina Herrera Jiménez y Reina Saliente para que coloque la corona a la Virreina del periodo 2011-2012. La señorita Karina Herrera Jiménez va a proceder a colocar la corona a la señorita Yarinza Apolo. Y asimismo invitamos a la Reina Saliente, Nathalie Bocha Ramírez, para que institúe la corona a la nueva soberana, la señorita Hilda Soto Guerrero. ¡Gracias! 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 Asimismo, pues, le tributamos un cariñoso aplauso a la señorita Natalia, reina saliente de Peña María. Para la entrega de trofeos a la señorita Junta Parroquial, hace la entrega del trofeo la señora Luz María Maldonado Machuca, vocal de la Junta Parroquial. Le vamos entonces a la señora Luz María Maldonado Machuca, vocal de la Junta, para que haga la entrega del trofeo a la señorita Junta Parroquial. Asimismo, queremos invitar al señor Iván Romero García, concejal del Cantón Valsas, para que realice la entrega de un trofeo a la Virreina de la Parroquia de la María. Asimismo, invitamos al señor Rodrigo Castillo Romero, concejal rural del Cantón Valsas, que haga la entrega del trofeo a la nueva soberana de la Parroquia de la María. Gracias. 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 Para que puedan apreciar el siguiente número artístico, ¿verdad? despidamos entonces con un fuerte aplauso a la señorita Junta Parroquial, Natalia Heras. Fuertes los aplausos. Asimismo, despidamos con un fuerte aplauso a la señorita Yaritza Apolo, encalada virreina de Bella María. y por último un fuerte aplauso a la nueva soberana embajadora de la belleza de la parroquia Villamaría la señorita Hilda Soto Guerrero bueno ahora si damas y caballeros lo que ustedes esperaban desde lo que todos ustedes esperaban y por lo que he estado pacientes la votación especial del grupo Escuadrón 138 Día 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltalo! 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 CTS Cuando me callen mal y he hecho un abrazo a jodear Y me compré por la boca de la tibonacional Me tiene todo el poder, soy un potencial y me dejó a machar Entonces mi mujer, cuando llega a tu red Me volte con mi casa y el señor de mujer Una respuesta positiva, detremendativa Entonces mi mujer, cuando llega a tu red Me volte con mi casa y el señor de mujer Una respuesta positiva, detremendativa ¿Cómo dice? Dépate mi mami, dépate mi mami, dépate mi mami Dépate, dépate, dépate Dépate mi mami, dépate mi mami, dépate mi mami Dépate mi mami, dépate mi mami Dépate, dépate, dépate Dépate la guante va Me viene aquí en la sota y le es de duro, pero no le da Hay tantas longas que yo soy en mi de mano va Tengo un miración así no aguanta Yo soy un papá, yo soy un papá Yo soy un papá, yo la voy a lepar En el que me ha sobrido en el mundo, pero no le da No te pongas loca, que yo soy el que te da Tengo un miración así no aguanta Yo soy un papá, yo soy un papá Yo soy un papá, 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 yo soy un papá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!